Garrucha para la gente, repetimos, ha venido a la política para decir la verdad, no decir lo que se quiere escuchar. Creemos, estamos completamente seguros, que las cifras que da la Junta de Andalucía del número de casos en municipios turísticos, como Garrucha, Mojácar, etc., son falsos. La cifra es mucho mayor. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el positivo de Vedar indicó su alcalde que vivía en Vera, pero al estar empadronado en Vedar, aparecía como positivo en Vedar. Lo mismo ha ocurrido en Turre con otro positivo y lo mismo ocurrió en Garrucha con otro positivo, que vivía en Vera, pero era contabilizado en Garrucha. Bien, actualmente en municipios como Garrucha tenemos más del doble de población de lo normal. Por lo tanto, tenemos unas 8 o 10.000 personas de fuera que, si han dado positivo, estarán en cuarentena en sus residencias en Garrucha, los 14 días correspondientes, pero serán contabilizados donde estén empadronados, Madrid, Cuenca, Jaén, de donde sea. Por lo tanto, los 33 casos que tenemos en Garrucha son de gente empadronada en Garrucha. ¿Cuántos casos hay más en Garrucha que estén contabilizados en otras partes de España? Es un error que la Junta de Andalucía esté dando los datos de esta manera. Por lo tanto, no sabemos la verdad ni el número de casos que tenemos en zonas turísticas que podrían ser una bomba de relojería. En este caso, nuestra alcaldesa, nuestro gobierno local, no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna culpa. Sí, le decimos a la alcaldesa que pregunte a la Junta de Andalucía cuántos casos tenemos en Garrucha que no están empadronados en el pueblo, para saber la gravedad del asunto y de la situación sanitaria en nuestro pueblo. Si esto que estamos diciendo es falso, cosa que dudamos, que alguien nos lo haga saber y rectificaremos sin ningún problema.